Hola a todos chicos, chicas, caballeros, caballeras y todo ser que pueda verme, bienvenidos a este nuevo vídeo improvisado, como podéis ver estoy aquí en un momento determinado aquí con todas mis cosillas detrás, para hablar de la reedición que finalmente se ha anunciado hoy del segundo disco de Brian May, ya sabéis que Brian May está reeditando su catálogo en solitario poco a poco, que le gusta trabajar en las cosas poco a poco y esas cosas y entonces pues bueno, pues lo siguiente ya sabíamos de sobra, de hecho cuando anunció, cuando estuvo promocionando Back to the Light ya comentó que lo siguiente iba a ser Another World, que técnicamente es su siguiente disco en solitario, aunque entre medias hubo alguna que otra historia como el Life at Brixton Academy o también bueno, se lanzó lo de Pinocho, lo de Spiderman, lanzó varias cosillas, pero eso parece que lo va a dejar un poco más adelante, porque dice que también quiere reeditarlo. Bien, pues bueno, a ver, tarde o temprano también tenía que llegar a Another World, que para mí es un disco muy, 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 muy bueno, le tengo mucho cariño, ya comenté en su día que yo lo conocí en el año 2001 y a mí me encantó, me atrapó totalmente, y tenía ganas de ver un poco a ver qué se iba a anunciar. También es cierto que después del batacazo que nos llevamos los fans con el poco, con no decir ningún material extra interesante que incluyó la reedición de Back to the Light, pues yo tampoco esperaba mucha cosa de esta reedición de Another World, pero sorprendentemente esta reedición de Another World es bastante más interesante, de hecho, que la de Back to the Light, es bastante, es un poquillo más interesante. Vamos a ello. Ayer tarde creo que fue, no sé exactamente la hora, pues Brian May subió una foto de la caja de Another World diciendo que hoy a las 11 hora británica iba a anunciar todo sobre la reedición de Another World. Y efectivamente, pues a las 12 por Instagram ha metido un link para comprar la versión super, hiper, mega exclusiva, como hizo con Back to the Light, de la caja, firmada por él. Me ha hecho muchísima gracia porque el señor Brian May, pues de 80 pavos que valía la de Back to the Light, ha subido el precio a esta de Another World a 100 pavos. Y la firmada también la ha subido de precio, creo que 30 euros más, creo. Su excusa ha sido que, claro, como vio que la de Back to the Light después se revendía en Ebay a precios estratosféricos, dejando a mucha gente fan que realmente quiere la caja para tenerla sin ella, pues dice, pues sube el precio de esta. Total, los fans siempre perdemos. Gracias, Brian. El caso es que da igual, se ha puesto a la venta, esa versión exclusiva firmada, por ciento, creo que con la mensajería, creo que salía por unos 170 pavos en total, y se ha agotado en cuestión de segundos, una vez más. Imagino que si ahora mismo vais a Ebay, ya está puesta a la venta más de una y dos cajas. O sea que Brian May, la excusa de voy a subir el precio para que esa gente no lo compre para reventerlo, te ha salido con la culata. En fin, o sea que salimos perdiendo nosotros, una vez más. Ya se han anunciado todos los formatos, de nuevo son exactamente los mismos, los mismos formatos que tuvo Back to the Light. CD único, doble CD, vinilo, cassette en exclusiva para Queen Online, picture disc en exclusiva para Queen Online, el libro este también con ilustraciones sobre Another World, que ya llevaban tiempo anunciándolo también, bueno, es una tontería, si alguien lo quiere pues ahí está también, en exclusiva para Queen Online, y la caja que lleva tanto el LP, que va a ser en azul esta vez, Back to the Light fue en blanco, si mal no recuerdo, y los dos CDs con un pin, un póster y historias varias típicas de Brian May, y un libreto de unos 40 páginas. El CD1, pues va a ser grande, es el disco remasterizado, entre comillas, ya os dije que la remasterización de Back to the Light, pues yo apenas la anoté, o sea que no creo que esta vaya a notar mucho, con la exclusiva, entre comillas, de que el tema final que salía después de que sonara Another World, un par de minutos más tarde, una pieza piano, que creo que se llamaba Beginning My Own, o algo así, va a salir como tema 13 del disco, es decir, después de Another World terminará y sonará a continuación esa pieza. Bueno, a mí me gustó mucho eso de estar escuchando el disco y de pronto encontrarme con esa sorpresa, después de un par de minutos, pero claro, las cosas han cambiado y lógicamente con toda la información que se tiene hoy día, es imposible sorprenderte de nada, por lo tanto, pues me parece bien que la haya incluido como tema 13 sin necesidad de tener que esperar un par de minutos para escucharla. Y el CD2, pues bueno, la verdad es que está bastante interesante, porque bueno, se llama Another Disc, en vez de Another World, Back to the Light creo que se llamaba... no me acuerdo, no sé, pero le puso otro título también al CD2, el del CD2 de Back to the Light no llevaba nada inédito, o sea, todo lo que formaba parte de los singles, y aquí ha metido prácticamente todo, que no todo, lo que había en los singles y ha metido alguna perlilla nueva. Ahí hay dos o tres temas que no sabemos verdaderamente su procedencia y nada, porque Brian tampoco ha soltado prenda de lo que es. Parece que son temas inéditos de la época, lo cual me interesa bastante, lógicamente. También hay una versión a guitarra de On My Way Up, que yo creo que eso es inédito, no lo he escuchado en mi vida. También está My Boy, que es un tema que también se conocía que existía, pero que no se había filtrado hasta ahora, va a estar ya en buena calidad, la tendremos ahí en el segundo disco. Por lo tanto, pues bueno, contento, obviamente, de que por lo menos haya sacado cosas nuevas, inéditas e interesantes en esta reedición. Si es verdad que, bueno, lógicamente, pues uno se queda corto, uno espera más, siempre espera más, y más por el precio que no lo está vendiendo, 100 pavos, yo os digo. Entonces, pues bueno, uno se puede esperar, por lo menos, yo que sé, por lo menos dos o tres temillas más, un Blu-ray con los vídeos que va a sacar en breve, seguro que en YouTube, pero no. También se ha anunciado el lanzamiento o relanzamiento de On My Way Up como single para ese mismo día. Va a salir tanto en CD como en LP azul también, en un single de 7 pulgadas. Pues bueno, a ver, los dos o tres temas que llevas están en la reedición, o sea, las tenemos disponibles también en el segundo disco. Uno de los temas inéditos estará ahí en ese single, y la versión a guitarra de On My Way Up también estará como tercer tema de ese single. Y creo que no me dejó nada, o sea, lógicamente ahora empezará a subir vídeos, que no existe ningún videoclip oficial de este disco, por lo tanto me interesa bastante ver a ver qué se saca de la manga. Y ya esperar hasta el 22 de abril, que no he dicho la fecha, que es cuando finalmente va a salir esta reedición de Another World. ¿Qué deciros? A ver, estoy contento porque Brian Meade finalmente haya soltado dos o tres cosillas inéditas, pero sigue siendo insuficiente para mí. ¿Es algo más que lo anterior? Sí. Pero claro, va y te saca dos o tres temas inéditos y te dice, sí, sí, hostia, voy a sacarle dos o tres temas... Ah, 20 euros más, por exactamente el mismo mateca que llevaba la de Back to the Light. Cosas que pasan, en fin. A ver, yo la verdad es que también ahora me quedo un poco mirando a la reedición de Back to the Light en plan... Es decir, Back to the Light supuestamente debe de haber mucho más material inédito que Another World, supuestamente, porque estuvo muchísimos años trabajando en él, y resulta que no llevaba nada inédito. Y esta de Another World, que también trabajó varios años en ella, sí que va a llevar cosas inéditas, pues dices tú, pues vale. ¿Qué más? Pues un muchacho, porque se ve en un par de páginas del libro, como bien sabéis, el tema Cyborg salió en un videojuego que se llamaba Rise of Cyborgs o algo así, DOS, la segunda parte del videojuego, pues dicen que las fotos que han incluido del videojuego en el libro es de la primera parte donde no tiene nada que ver con Bradenmay, o sea que, ya ha dicho, dice, ya veo que la gente de Win Production está muy informada, pues sí. En fin, son cosas que a mí personalmente no me molestan, pero bueno, oye, pues sí tienes razón que podrían haberse informado un poco. Y poco más, o sea, estoy contento con esta reedición, de momento habrá que escuchar ese material inédito a ver qué tal. Todos los temas inéditos están compuestos por él, por lo tanto no son covers, que ya sabéis que este disco empezó llamándose Héroes, y iba a ser un disco de covers, pero eso al final lo desechó. Todas las caras B estas de temas que hizo para ese proyecto y que al final no salieron tal están en el segundo CD. Está la versión de Rock on Cozzi Mix, creo que se llamaba Rock on Cozzi Mix, creo que era, de Basnis, o Bisnis, o como se diga. También está una versión instrumental de Cyborg, que creo que es inédita, creo que no se ha escuchado anteriormente. Y varias cosillas, o sea, ya os digo, el tracklist a mí me ha gustado bastante, o sea, veo que esta por lo menos se la ha currado un poco más. Imagino que Brian May no es sordo, ni es ciego, y habrá visto las críticas que le dimos a Back to the Life porque no llevaba nada inédito. Por lo tanto, pues bueno, entiendo que ahora se lo ha currado un pelín más. Tampoco mucho, pero un pelín más. De hecho, yo sigo pensando que todos los vídeos que supuestamente, de hecho ya estaba grabando sobre Another World, estaría interesante que lo hubiese incluido en un Blu-ray. Pero de nuevo parece ser que eso es del pasado, y eso de incluir Blu-rays en cajas de 100 pavos ya no es viable. En fin, cosas de Brian May y su compañía de discos o compañía productora. En fin, ya iremos hablando un poco más del tema, una vez salga ya el material, lógicamente, hasta que no lo tenga no puedo decir mucho más. Así que, pues nada, si queréis, ya sabéis, en Queen Online podéis entrar y empezar a reservar y a gastaros 300 o 400 ñapos en todo. Y en abril, cuando salga, pues haremos un conveniente review de ello y hablaremos un poco más del tema. Por lo tanto, por mi parte, ya he hecho mi labor, espero que estéis todos bien, y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Un abrazo.